Hola, hoy me gustaría presentaros este símbolo mágico de Chucurrey. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Este símbolo atrae energía, hace que se mueva esta energía, se abren los caminos y abre el canal del dinero y de fortuna. Atrae el dinero. Cuando ponemos este símbolo, en poco tiempo lo que vamos a notar es con más energía, con más movimiento, que se mueven más las cosas estancadas de nuestra vida y que nos entra el dinero poco a poco. Este símbolo es ideal para todas aquellas personas que han probado muchísimas cosas para que les entre el dinero y no hay manera que no entre el dinero. Eso quiere decir, eso indica que el canal del dinero y de fortuna lo tienen bloqueado. Este símbolo hace que se mueva la energía y que se abre este canal del dinero. Y para adquirir este símbolo, visita nuestra web o si quieres, pásate por nuestra tienda física en Valencia. Y recuerda, la magia es el símbolo.